Casi una niña, tan jovencita Su forma de mirar, de frente y sin maldad Nacíamos bonita Y aunque no quiero, ni acordarme de su nombre No puedo asegurar, que fui su primer hombre Aunque yo nunca, he sido un santo Formamos un hogar, reconstruí un altar Pues la quería yo tanto Sus primaveras, alegraban mis inviernos ¿Quién iba a imaginar, que estaba en el infierno? ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió, tu alma de chabana? Solo puedo pensar, que lo que hiciste Nadie te lo enseñó Así naciste Saluditos Con sus alas No la he buscado, porque sé ¿Dónde encontrarla? ¿Dónde encontrarla? Y si la vuelvo a ver, podría perdonarla ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió, tu alma de chabana? Solo puedo pensar, que lo que hiciste Nadie te lo enseñó Así naciste Nadie te lo enseñó Nadie te lo enseñó Porque mala Naciste Naciste Ahora sí Saluditos Gracias Gracias amigos Quiero cantarles otra Pero vamos a ver, 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 ver Gracias amigos Vamos a ver Vamos a ver, que no sea de los tigres Ah, miren, les voy a cantar, les voy a cantar una Una que estoy ensayando Esta es de los tigres, pero ustedes ya saben la que acaba de pasar ¿Verdad? Pero, estoy ensayando una Que se llama la bicicleta de los caminantes Entonces vamos así, con cumbiesita, que es mi género Que más me encanta, amigo Vamos a ver, bicicleta Vamos a ver, cómo estamos Y a ver cómo nos sale también, eh Vamos a ver, vamos a ver Así es que Rrrr Jaaa Andando, tirando el rollo Por el centro de la ciudad Echándome un tacodio O mirando al frente y para atrás Un lindo par de muñecas De repente me fui a encontrar El cuarto que las traía En bicicleta las sacó a pasear Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo cargar Meter las velocidades Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza No me la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo a traer Montando en bicicleta Montando en bicicleta Yo me sentía casi volar Rechinaba la cadena Rechinaba la cadena Rechinaba la cadena Y una aceitada le tuve que dar Invito a todos mis cuates Que tengan ganas de pedalear Conozco unas bicicletas Que aquí en mi barrio no hay nada igual Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Que cuadro, que asiento, que cosa tan especial Que forro de cuero, que bicicleta me fui a encontrar Me gusta esa bicicleta, la quisiera yo cargar Meter las velocidades, la quisiera pedalear No me tenga desconfianza No se la voy a robar Nomás una pedaleada Luego se la vuelvo a dar Saluditos desde mi casita Desde El Salvador Para todo el mundo Con amor y con cariño Para todos y todas ¡Gracias a ustedes! ¡Woo! 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 ¡Woo!